Soy Lino y Quintana, soy un médico panameño que se encuentra haciendo un doctorado en Instituto Carolinska y en este momento les voy a hablar en este episodio de lo que me perdí por no saber inglés, de una cosa conocida como la ley de protección de derechos digital del milenio, o en inglés se llama Digital Millennium Copyright Act o DMCA, también se llama en inglés. Entonces el DMCA tenía por intención, es una ley que es una ley estadounidense, es una ley federal estadounidense, no es una ley estatal, sino que es una ley que aparece, que se sigue en toda la federación de Estados Unidos. Esta ley, lo que, le voy a dejar una descripción en el video de la misma en inglés y en español creo que también debe haber, en español por supuesto. Esta ley tiene por intención proteger de alguna manera los contenidos hechos por autores, los cuales lanzan sus obras al internet. En esta ley estamos hablando de programas informáticos que los autores los mismos desean que sean cerrados. Estamos hablando también de protección contra cualquier tipo de obra, estamos hablando de animaciones 3D, películas, todo ese tipo de cuestiones están protegidas por este acto. Y simplemente la idea es que usted no puede lanzar al internet una cosa que está protegida por derecho de autor. Esto es lo que consiste en este famoso ley de protección de derechos de autor digital del milenio. Es simple como esto, ¿no? Entonces alguna de estas, como habéis dicho, es una ley federal de Estados Unidos y como las compañías, las redes sociales están emitiendo sus contenidos a todo el mundo y tienen su sede central en Estados Unidos, ellos se rigen usualmente por esta ley para hacer lo que son sus guías de comunidad y todo lo demás, ¿no? Y de hecho pueden tener incluso problemas si alguien empieza a lanzar contenidos ilegales a la red. Un ejemplo, un contenido leal, usted, por ejemplo, va a algún cine, ve la cartelera de cine. Entonces ninguna de esas obras que aparece en la cartelera de cine pueden ser lanzadas al ciberespacio sin permiso de los dueños de las, de dichas películas, ¿no? Igual ocurre con las canciones, usted no puede subir una canción sin permiso del autor, ¿no? Del mismo modo, usted, usted, por el contrario, si usted crea una canción original, usted se burla una película, usted se burla una canción, usted, 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 usted se le permite hacer eso, ¿no? Un ejemplo interesante de esto fue básicamente las películas de la caída, una película donde se hablaba de los, de los últimas, las últimas horas de Hitler, que es una película dramática, ¿no? Sin embargo, ha habido un montón de, de, de películas donde, bueno, no, no películas, fragmentos de esta película, la cual es, es hablada en alemán, pero como la mayoría de la gente no entiende alemán, le ponen subtítulos falsos y empieza Hitler a, a decir cosas graciosas, ¿no? Y es una cosa interesante, pero es permitido, porque, eh, es parte de lo que es el, el, este acto, ¿no? Y los memes también, básicamente, eh, va, va, va a tener un tipo de, de protección, o lo que se llama el ferjusto, ¿no? Si uno empieza, eh, a decir, eh, tonterías o estupideces en, 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 frente a una cámara o, como estoy haciendo en un screencast, eh, cualquier persona puede desmentir lo que estoy diciendo y yo no, y yo no puedo quejar de, de que se está, me está violando mis, mis derechos porque simplemente estoy diciendo tonterías, ¿no? Que la luna es de queso, o como ocurrió, básicamente, hace, va, hace aproximadamente unos cinco años cuando la, la, la red, eh, social de videos por excelencia, YouTube, empezaba a subir videos, había una serie de cristianos que, 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 usaban, eran cristianos, muy pocos musulmanes habían, pero había uno que otro musulmán, donde empezaron a decir, eh, a, a, a decir por qué, eh, Dios existe, o por qué la evolución es mentira, un montón de cosas, y lo que hacían otros YouTubers, que no estaban de acuerdo con eso, simplemente agarraban fragmentos de lo que decía la persona, y mediante una serie de evidencias empezaban a desmentir uno a uno, uno, cada una de las premisas que esta persona, que esta premisa falsa, que la persona decía. Entonces, eh, como un recurso para, entre comillas, defender su posición, los creyentes lo que hacían, es que, eh, 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 utilizaban lo que era esta, esta ley para, eh, eh, callarle la boca a aquella persona que estaba en contra de las premisas, que eran desmentidas mediante evidencia. Entonces, hubo una, una serie, una serie de pugnas y todo lo demás, y entonces se dio la conclusión de que existía una cosa que se llama el, el uso correcto, que obviamente son unas excepciones que permiten, eh, agarrar fragmentos de lo que una persona dice, y ya sea burlarse de la persona o de mentirlo. Eso es perfectamente legal. En este caso particular, este es un caso que ocurrió muy recientemente, este video, hoy estamos a, si no me equivoco, estamos a, ¿qué? 13, si no me equivoco. 13 de agosto, es momento que haya sido este video. Sin embargo, este video fue subido aproximadamente hace dos días, el 11 de agosto. Y este video fue un, entre comillas, un debate entre esta feminista argentina llamada Malena Pichot, muy joven, eh, y compañía, porque está acompañada de otras dos personas más, y el señor Agustín Laje, ¿no? Entonces, como pueden leer, este video incluye contenido de Faro Latino SA, lo que ha bloqueado, lo que lo ha bloqueado por, por motivos de derecho de autor, ¿no? Que tiene que ver con esto del DMCA. O sea, lo que ocurrió en este, en este, en realidad esto no fue un video, fue un fragmento de audio, donde se estaba en disputa lo que era la, 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 ciertas aseveraciones hechas por Agustín Laje, por respecto a que las feministas, estamos hablando de los años 70 o 60, están a favor de lo que era la, la, la pedofilia. Eh, esto, esto, estas personas invitaron a la señora Agustín Laje a, a, a debatir y a explicar los motivos por el cual él decía, él daba esas afirmaciones, ¿no? Usted puede estar a favor o en contra del feminismo, no me interesa, pero lo que sí es que este señor, eh, cualquier tipo de, de, de argumentos que, que tuviese, era, era muy, muy interesante, me hubiera gustado escuchar qué tipo de argumentos tenía este señor. Sin embargo, cada vez que este señor empezaba a hablar, eh, Malena Pichot y las personas que la acompañaban, empezaban a gritarle y a vociferar que, que el feminismo es lo máximo, que, que cómo se atrevía a hablar así de esta, no sé qué. Era una gritadera y el señor estaba bastante tranquilo, sosegado, mientras estas mujeres empezaban a gritar. Eso, esta, esta conversación duró más o menos, no sé qué tiempo duró, quizás entre unos veinte, eh, menos de una hora duró esta conversación y al final el señor, el señor Agustín Laje no pudo exponer, eh, cuál era, cuál era su, 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 su argumento porque esta señora no la dejaba hablar. Así es sencillo. Entonces, a, a raíz de eso, esto se subió a YouTube, eh, me pareció bastante asqueroso la forma que estas mujeres trataban a, a, a este señor. Había una tercera persona, un varón, eh, de la Universidad de, de Buenos Aires, la conocida UBA, donde él trata, trató básicamente de, de, de entrar en un diálogo con este señor. Él, él, él se estaba, o él se oponía a la premisa de que el feminismo tuviese algo que ver con la pedofilia e intentó hablar con él, pero básicamente estas, estas otras mujeres no lo dejaban, eh, a ninguno de los dos hablar, ¿no? Entonces, eh, este video, eh, recientemente estamos hablando de que el día de ayer, eh, 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 se le hizo un, un DNCA, o, o se hizo que este video hizo una violación a lo que son los derechos de, de autor. Entonces, eh, esto en realidad me parece un DNCA falso, no tanto, porque a pesar de que es cierto que hay, que hay contenido de faro latino, se da a relucir, básicamente que, que esta mujer, básicamente, no dej, no dejaron hablar, señor Agustín Laje hablar y, por consiguiente, simplemente, eh, le caeron la boca. Y al caerle la boca, básicamente, ellas lucían mal, ¿no? Otro ejemplo de un DNCA bien aplicado, porque este caso sí fue bien aplicado. Te lo voy a mostrar a ustedes. Es un video que yo hice. A mí jamás, al momento, hasta el momento de hacer esto, yo jamás me ha, me ha aplicado un, un DNCA. Eh, no, eso está mal. Eh, un momentito. Pues, 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 vamos. No, no, vamos para atrás, porque no quiero subir ningún video. Eh, al momento de, de, de hacer este, este video, a mí jamás me han, me han, me han podido hacer un DNCA. Quizás porque no he, no he tocado un tema muy controversial que digamos, o quizás no merezca un DNCA. Pero en este caso particular del que voy a hablar, le voy a dejar una descripción del video, básicamente, que sufrió, no un DNCA, sino básicamente fue una violación a las normas de la comunidad, donde se promovía lo que era la misandria. Ah, no se carga. Bueno. Bueno, lo dejo en la descripción de este video de todas maneras, donde Irán Subarela subió un video, eh, donde ella, donde ella, eh, simplemente, eh, violó las, las normas de la comunidad. Eh, tachó básicamente a todos los varones de, de, de que eran una basura y que eran unos abusadores las mujeres. Entonces, ese video se lo bajaron. Y en YouTube, eh, digo, en YouTube, no, en Facebook, ellas colocaron un, un, una, un, un post diciendo que, que YouTube las quiere censurar, que no sé qué. Sin embargo, ellas no reclamaron, ¿no? Cuando usted recibe una esta, uno de estos DNCA, usted, usted puede, usted puede perfectamente reclamar, eh, a sabiendas de que todos sus datos personales van a ser compartidos con la persona que le hizo el DNCA, ¿no? Que esto básicamente es otra, otro problema que tiene el DNCA, ¿no? Que, que al momento que usted recibe una acusación de un DNCA, la persona, la persona, la persona que, que lo está acusando, puede perfectamente, eh, recibir cada uno de sus datos, ¿no? Y que, que, que es lo que, que es lo que lo, 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 se denomina básicamente el DOXI, ¿no? Que usted, usted básicamente, sin su permiso, usted, usted, su, su, una serie de datos suyos se revelan, ¿no? Si usted quiere permanecer en el anonimato, no lo puede hacer. Sin embargo, eh, básicamente es todo lo que le quería mostrar. El DNCA es una cosa, eh, me parece, eh, cuando está bien aplicado, eh, es correcto, que pienso que está bien que se aplique el DNCA, pero un DNCA y básicamente utilizado para, eh, silenciar a, a voces disidentes, me parece, me parece una cosa abominable y asquerosa. Bueno, eh, los voy dejando y espero, eh, que este video le haya sido de su agrado. No, no es, no es la, no, no estoy editando el video, estoy haciéndolo básicamente un live screencast y espero que le haya sido de su agrado y que, ah, eh, se enteren básicamente de las cosas que están pasando y, por favor, aprendan inglés porque ustedes van a, van a tener básicamente un gran mundo de información y van a aprender muchas cosas que no, que están básicamente limitadas a lo poco que, eh, saben acerca de lo que es, eh, por simplemente no saber este, este idioma, ¿no? Que no es tan difícil. El español es mucho más difícil que el inglés. Gracias.